Hola mis cielos, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Bueno, como podéis ver, este vídeo que estoy grabando es en formato vlog. Hace un par de semanas os dije por mis historias de Instagram que durante estas cuatro semanas iba a estar subiendo comentarios de la Fashion Week de Nueva York, la de Londres, la de Milán y la de París. Es decir, hoy tocaría subir el vídeo comentando la Fashion Week de Nueva York. ¿Qué pasa? Que como ya os puse por stories, estaba teniendo bastantes problemitas para editar el vídeo. Ya lo tengo grabado y demás, pero no puedo editarlo y hoy estamos a sábado. Bueno, este vídeo lo estáis viendo el domingo y el caso es que no me daba tiempo a tener el vídeo de Nueva York para hoy, ni en broma. Y como quería subir vídeo hoy 100%, sí o sí, porque me hace mucha ilusión subir vídeo los domingos, pues bueno, aproveché que hoy, sábado, voy a la Fashion Week de Madrid y dije, pues voy a grabar un vlog y así este domingo subo el vlog de la Fashion Week de Madrid. Y a lo mejor si me doy dos o tres días más para poder editar tranquilamente y a ver si puedo solucionarlo el vídeo de la Fashion Week de Nueva York comentando los desfiles y demás, pues a lo mejor ese vídeo lo tenéis el martes, el miércoles, no lo sé. Así que es probable que la semana que viene tengáis dos vídeos, pero bueno. Y nada, como podéis ver, estoy totalmente desmaquillada, con el pelo mojado, me acabo de duchar y de hacer la skin care porque, como os acabo de decir, vamos a la Fashion Week de Madrid. Ayer también fui, pero ayer no tomé la decisión de grabar el vlog. Entonces, no tengo nada grabado, por lo menos para el canal de YouTube. Sí que es verdad que hice un mini vlog para TikTok, que si queréis podéis ir a verlo. Hoy me he levantado bastante tarde, me he levantado a las 10, porque ayer estaba súper cansada de la Fashion Week. Por la mañana fui a la universidad, entonces estaba muy cansada. Y encima me quedé hasta tarde intentando editar el vídeo, que al final no pude. Así que bueno, son como las 12 y media, la 1 de la tarde. Tengo que salir de casa bastante prontito, porque el desfile es como a las... Bueno, empieza a las 5 y media, pero me dijo la chica que me envió las invitaciones que debería estar ahí mínimo a las 5. Lo que tengo que hacer hoy es, básicamente, ahora mismo tengo que grabar un TikTok de una colaboración con Junque Moler. Luego os voy a enseñar el outfit que me voy a poner hoy. Me voy a maquillar y tal, y también lo voy a grabar. Pero vamos, el maquillaje que me voy a hacer creo que va a ser bastante sencillito. Vale, bueno, primero nos vamos a maquillar. Bueno, como podéis ver, tengo la habitación hecha a un cuadro, pero es que no me da tiempo a todo. Y también me tengo que secar y alisar el pelo. Así que bueno, no sé cuál es el orden correcto. No sé si primero va el pelo o el maquillaje, pero yo primero me hago el maquillaje. Así que me lo voy a recoger así como con una pinza. Vale, entonces vamos a empezar con esta especie de prebase de Bobbi Brown. Y bueno, nos vamos a echar un poquito porque realmente ya me he puesto protección solar y de todo. Pero esto es como para que el maquillaje pues quede más, yo creo que como más natural, ¿no? No sé. Vale, y ahora vamos a pasar a la base. Voy a utilizar esta de Lamer, que ya os la enseñé en el vídeo de haciéndome el maquillaje como una modelo de los años 90. Que hubo un comentario que me hizo mucha gracia de una persona que puso, que le encantaba que la base... Perdón, mi perro está ladrando. Que la base fuese premium y el corrector fuese de Maybelline. La verdad es que sí, o sea, una mezcla de marcas bastante curiosa. Pero bueno, realmente creo que no tiene nada de malo mezclar marcas premium con marcas más low cost. La verdad, o sea, no creo que haya ningún problema. Y normalmente difumino esta base con esponja, pero hoy lo voy a hacer con brocha para ver si queda mejor. La verdad es que me encanta esta base, o sea, es que es como súper suave, súper fluida y encima se acerca bastante al tono de mi piel. Porque siempre tengo problemas para encontrar una base que vaya con el tono de mi piel. Siempre tengo que mezclar, pero la verdad es que con esta creo que no hace falta. Y me acabo de dar cuenta de que luego cuando me quite la sudadera voy a tener problemas. Porque se va a llenar de maquillaje. Creo que me voy a cambiar de camiseta. Vale, me he puesto este cardigan porque así como el cuello es abierto no voy a tener problemas. No se me va a quitar el maquillaje cuando me cambie y todo eso. Vale, podemos apreciar por favor las ojeras de hoy. Es que, en fin. Vale, vamos a utilizar el corrector de Maybelline que os enseñé el otro día. Porque es que a mí me gusta. ¿Qué queréis que os diga? Y vamos a poner pues bastante en las ojeras. Vale, he cambiado el ángulo del móvil y he puesto el aro de luz. Porque creo que así se ve bastante mejor. O sea, como hoy estoy grabando con el móvil y no con la cámara. Pues creo que se nota bastante la diferencia de calidad. Ahora vamos a peinar un poquito las cejas con este gel. Vale, el colorete también es de Maybelline y me encanta porque quería uno que fuese así cremoso. El que estaba utilizando se me acabó que era de Lime Life. Y con este estoy súper contenta porque queda súper natural. Y vamos, es que soy fan a tope de los coloretes en plan cremosos. Y bueno, mientras me maquillo os voy a contar que estoy muy contenta porque, bueno, ya os hablé en el vídeo de libros que os tenéis que leer este 2023. Que si no lo habéis visto os animo a que lo veáis porque es que son libros que tenéis que leer. Bueno, pues ya os comenté que soy súper fan de, bueno, súper fan en plan que admiro muchísimo a uno de los autores que es Borja Vilaseca. No sé si le conocéis, pero si no le conocéis no sé qué estáis haciendo con vuestra vida. Porque es una persona que de verdad te cambia la perspectiva y te ayuda un montón en tema de desarrollo personal y demás. Y el otro día vino a Madrid porque él es de Barcelona y vino a Madrid a dar como, bueno, a presentar su nuevo libro que yo ya me lo había comprado. Me encantó, conocí a muchísima gente nueva porque al final en esos ambientes todo el mundo va con esa mentalidad de querer crecer y avanzar y ser su mejor versión y no sé, como una mentalidad súper abierta. Entonces es súper fácil conocer gente nueva. Conocí gente de 70 años, de 30 años, de 40 años y no sé, todo el mundo diferente. Se me ha olvidado echarme contouring. Bueno, no pasa nada. El caso es que me lo pasé súper bien por eso porque conocía a mucha gente. Me reí muchísimo en la charla. Esto es lo que pasa cuando hablas mientras te maquillas. Es que dicen que las mujeres podemos hacer dos cosas a la vez, pero yo no estoy segura de pertenecer a ese grupo. Vale, está siendo un desastre mi maquillaje, pero bueno. El caso es que me reí muchísimo porque con las charlas de este hombre te partes de risa. Y conseguí hablar con él justo antes de la conferencia. Me firmó el libro, que sí que es verdad que ese día él no iba a firmar libros, pero se lo pedí. Y la verdad es que conmigo creo que hizo una pequeña excepción. Me hice una foto con él y no sé, me hizo como muchísima ilusión porque es una persona que yo ya sentía que le conocía de leer tanto sus libros y de ver sus vídeos. Y no sé, de verdad, os animo a que leáis alguno de sus libros porque a mí me han cambiado bastante, sobre todo mi manera de ver la vida y de afrontar muchas cosas de mi día a día. Vale, bueno, creo que más o menos he podido salvar la situación de... Es que a mí me gusta poner el contouring antes del colorete, pero bueno, creo que no pasa nada. Vamos a pasar a los ojos. Como os he dicho, voy a hacer un maquillaje muy sencillo. Entonces, con lo que es el contouring voy a coger un poco para la sombra. Y nada, vamos a marcar un poco, pues eso, la cuenca. Y bueno, como os iba diciendo, os he dicho que en ese tipo de lugares así, pues eso, de conferencias y eventos que van siempre un poco relacionados con el desarrollo personal y la psicología y todo eso, encuentras a gente como súper abierta de mente. Y me di cuenta de que hay una gran diferencia, o sea, yo amo tanto la moda como el desarrollo personal. O sea, creo que son dos cosas totalmente distintas y te pueden gustar las dos al mismo nivel. Pero sí que es verdad que me di cuenta que, o sea, la diferencia que hay cuando vas a un evento de moda, por ejemplo. Sí que es verdad que hay gente súper abierta también, súper maravillosa, que puedes conocer y hacer un montón de amigas. Pero el ambiente es muy distinto en el sentido de que también hay mucha... Lo que se suele llamar muchas veces como el lado oscuro del mundo de la moda. Hay mucho mirar por encima del hombro que me ha pasado. O sea, no digo que todo el mundo sea así, ni muchísimo menos, vamos, creo que de hecho es una minoría. Pero sí que es verdad que hay una gran diferencia con el otro tipo de eventos y lugares. El mundo de la moda, pues eso, tiene su parte mala y en la fashion group se puede ver un poquito, la verdad. Pero bueno, yo igualmente me lo paso súper bien y la mayoría de la gente, como os digo, es muy simpática y agradable, pero también te encuentras cosas que, en fin. Vale, ayer me hice eyeliner, pero me lo hice marrón. Hoy creo que va a ser negro, pero para eso tengo que mirar en el espejo. Vale, así es como ha quedado el eyeliner. Vamos con el rimel, voy a usar este, es de Vivienne Savoy, la verdad es que va bastante bien, pero sí que es verdad que se está secando. Y en fin. Y por último, los labios, pues vamos a perfilarlos un poco con este rosita y luego este pintalabios. Y creo que luego voy a aplicar un poco de gloss, pero igual, creo que eso lo haré antes de salir de casa. Vale, ya me los he perfilado, pero creo que como ahora es que se me va a quitar después de comer y lavarme los dientes y tal, lo que voy a hacer es echarme solo este aceite. Es de Essence y sabe súper bien, sabe creo que a arándanos o no sé. Y la verdad es que te deja un colorcito súper mono, te los hidrata mucho. Estoy muy contenta, la verdad es que a mí los productos de Essence me gustan mucho. O sea, hasta ahora me van bastante bien. Este sería el maquillaje, como os he dicho, es súper natural, súper normalito, pero no quería hacer nada raro, la verdad. Y ahora nos vamos a secar y alisar el pelo. Les digo una cosa, me acabo de secar el pelo y creo que no me voy a pasar la plancha porque me gusta así. O sea, tiene como la formita natural, no está tan tan liso, aunque yo tengo el pelo liso, pero no tanto. Me lo voy a dejar así. Vale chicas, esto es lo que me enviaron de Junquemoler. Lo primero es este body, es una preciosidad, o sea, me encanta, súper bonito. Y bueno, la verdad es que esto te lo pones con un pantalón y tal, y puede quedar muy chulo con una blazer también. Y luego este pijama, que es lo que me voy a poner hoy. O sea, me encanta, lo que más me gusta es el final del pantalón, que es así como de encaje. Y me lo voy a poner hoy. A mi novio le hace gracia que vaya a la calle en pijama, pero no entiende que se puede. Y luego, como obviamente estamos en invierno y no me quiero morir de frío, me voy a poner este abrigo, que es así, súper calentito de naked. Es nuevo, o sea, está sin estrenar. Y también me lo mandaron por una colaboración, pero también os digo que dentro de lo que es, pues eso, el espacio de la Fashion Week, hace bastante calor. Entonces, bueno, y debajo del pantalón me pondré unas medias y luego voy a llevar unos tacones de plataforma, que luego os enseñaré. Vale, chicas, pues ya he llegado, estoy aquí por fuera, en plan estoy ya en Ifema, que se entra por ahí. Pero estoy esperando a mi amiga y nos vamos a hacer fotos en esta pared, con esta pared de fondo. Así que nada, luego os voy a enseñar un poco pues el desfile y todo lo que hay dentro. Y este es el outfit, que ya lo habéis visto, pero bueno, os lo vuelvo a enseñar. De todas formas, lo podéis ver mejor en las fotos que suba, que yo creo que me gustarán, entonces las subiré. Así que eso. Y la verdad es que hace bastante calor, o sea, estamos en febrero, pero son las 4 de la tarde. Esta semana no ha hecho nada de frío. Entonces mirad cómo estoy, o sea, tengo el abrigo puesto, obviamente, pero es que puedo lucir el outfit perfectamente, que es lo que yo quería. Así que maravilloso. ¿En serio? Sí. Bueno chicas, ya estamos con Lea. Hola. Seguidme en mi podcast Momento It Girl en Spotify y Apple Podcast. Eso es, tiene un podcast que habla sobre moda, habla sobre un montón de cosas súper guays que os puede interesar. Así que ya sabéis, Momento It Girl. Y nada, vamos a ir entrando hasta las 5, creo que no tenemos que estar ahí, pero bueno. El desfile es de Claro Couture y luego pues nos vamos a tomar una copilla o lo que sea y ya veremos qué hacemos. Y nada, vamos a ver. Y nada, vamos a ver. Vivo a 10 metros del sol, lejos de la realidad. Vivo a 10 metros del sol, lejos de la realidad. Es de Claro Couture y luego pues nos vamos a dar una copilla. Y nada, vamos a ver. Bueno chicas, ya estoy en casa Ya se ha acabado la Fashion Week para mí Creo que mañana hay más Pero yo no tengo invitación para ningún desfile de mañana Así que ya se acabó para mí Solo he ido a dos desfiles Pero la verdad es que estoy tan cansada Me cansa tanto la Fashion Week Que si tuviese que ir a más desfiles Creo que acabaría fatal Además he llegado con los pies destrozados por los zapatos Que bueno, os dije que me iba a poner un abrigo Al final me he puesto otro Porque sentía que el primero que os enseñé Llamaba demasiado la atención Y no sé, no me sentía del todo cómoda Y luego os dije también que me iba a poner zapatos de plataforma Al final me he puesto otros Porque cuando ya me lo he probado El outfit y tal quedaba mucho más fino y más elegante Ponerme los que me he puesto El desfile me ha encantado, ha sido espectacular De verdad, o sea, increíble Me encanta Claro Couture Es una marca brutal Y nada, chicas Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado mucho este vlog Espero que lo hayáis disfrutado Que os haya entretenido Que os haya inspirado Y si así ha sido, por favor, no olvidéis Darle like y suscribiros a mi canal También me encanta leer vuestros comentarios Así que si tenéis algo que decir No dudéis en ponerlo Nos vemos en el próximo vídeo Que será muy prontito Comentando las Fashion Weeks De las ciudades de la moda Así que eso Un beso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!